Hola a todos chavales, yo soy Davey Y bueno, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de un montón de cosas Porque muchos de vosotros me estáis preguntando ¿Qué está pasando con Brawl Stars? Porque por ejemplo, están ocurriendo cosas como que el evento de las hipercargas Ya no está en el juego y no puedes conseguir tu hipercarga gratis Entonces claro, todo el mundo está con antorchas en la calle Diciendo, por favor, ¿dónde está mi hipercarga? También hay errores en pins, han nerfeado la hipercarga de Buzz Por si acaso alguien no se ha enterado, que ahora os explicaré lo que han hecho Luego, el nuevo modo competitivo de Brawl Stars Algunas personas os está poniendo que estáis en diamante 1 Otros en bronce, otros en plata Y todo ese rango en el que aparecéis del competitivo no es real Porque ahora os explicaré lo que está pasando exactamente Porque están teniendo errores ahí también Y luego también hay una cosa que yo no sé por qué lo han cambiado O sea, de verdad, no lo entiendo porque no tiene ningún tipo de sentido Pero es que a partir de esta actualización no vas a poder decir Oye, voy a subir un brawler a rango 30 o a rango 35 Porque esto lo han cambiado en el juego Y ahora vais a ver por qué lo digo, porque es real O sea, lo han cambiado de verdad Y no sé qué opinaréis vosotros, pero bueno, a lo mejor si Supercell B Que no nos gusta el cambio, bueno, a lo mejor a vosotros os gusta A mí, por ejemplo, no me gusta porque prefiero rangos Que lo que vamos a ver ahora Porque todo esto os lo enseñaré ahora en el vídeo para que veáis los cambios que está teniendo el juego Pero si a lo mejor Supercell B que a la gente no le gusta el cambio que han metido Es posible que cambien lo que han hecho Y vuelvan a poner el nombre de rangos Como digo, si la gente se lo pide o Supercell quiere Supercell, por favor, si la gente lo quiere cambiar Nosotros agradecidos, eh Yo y toda la comunidad, si queréis cambiarlo, agradecidísimos, eh Porque, madre mía Pero bueno, si pasamos al juego Lo primero que os tengo que comentar es que como veis aquí No tenemos el evento de las hipercargas Lo han quitado, no lo tenéis en la cuenta Que bueno, seguramente en unas horas o en pocos días Volverá otra vez el evento, así que no os preocupéis Está desactivado de manera temporal Porque estaban teniendo errores, saturación, muchas personas Entonces han tenido que eliminar el modo de juego de la hipercarga gratis Porque el juego no podía Porque digamos que el juego estaba sufriendo un poquito Con tantos jugadores y claro, estaba triste Así que bueno, por ese motivo lo han quitado No os preocupéis que no sois solamente vosotros Es todo el mundo, que no lo tiene nadie Pero como digo, volverá en pocos días o pocas horas Y os podrá tocar una de las hipercargas Que si las tenemos en la tienda, por si queréis comprar alguna Porque yo que sé, a lo mejor os gusta mucho la de Cordelius O la de Sprout o yo que sé Podéis comprar la que queráis si tenéis muchas ganas Pero por ejemplo, la de Bud la han nerfeado Porque estaba tan rota que la han tenido que nerfear antes de que saliera Y para que veáis de qué se trata este nerfeo Porque es un nerfeo importante Ya no va a estar tan rota la hipercarga Os voy a recordar lo que hacía antes Que lo subí en este vídeo de Sneak Peek Que por cierto, si no os queréis perder nada Recordad dejar un like en este vídeo Y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos por el canal Y como ya sabéis, la hipercarga de Bud Lo que hacía antes es que siempre que dieras la ulti A lo que sea, la recargas O sea, es como que tienes ultis totalmente infinitas constantemente Claro, esto era algo que estaba súper roto Porque podías tirar ultis todo el rato infinitas O sea, con lo que sea Pero si la fallas ya no la recargas Esa es la única cosa mala Pero claro, ¿qué pasa? Que Adrián, el de los cambios de balance Puso ayer un comunicado diciendo Oye gente, la hipercarga de Bud está rotísima Y aquí nos comenta cuál ha sido el nerfeo Que esto ha sido una cosa oculta Porque no mucha gente se ha enterado de esto Pero nos dice que han decidido cambiar la hipercarga de Bud Y que ahora solamente reinicias tu super O sea, lo de las ultis infinitas Si chocas contra una pared No contra otros luchadores Es decir, solamente vas a poder tener ultis infinitas Si le das a un muro o le das a algo así Pero si le das a un brawler Como hemos visto antes No se te va a recargar la ulti constantemente Porque si no, eso está rotísimo Y nos aclara que esto mantiene la intención original De agregar movilidad a Bud Y al mismo tiempo elimina la posibilidad De que sea demasiado opresivo O sea, vaya, que estuviera demasiado roto Así que bueno, bien ahí Adrián Porque es que si no iba a ser una locura a Bud Porque ibas a tunear todo el rato a los enemigos Así que bueno, este es el nerfeo urgente Que le han sacado la hipercarga de Bud Que solamente la vas a poder recargar infinitamente Si chocas contra un muro la ulti Igualmente creo que está muy divertida Y os comento una cosa ya que estamos Y es que Ángelo es el próximo brawler De la actualización de Brawl Stars Pero que ocurre Que aún no aparece con los brawlers Y muchas personas se están preguntando Que cuando sale Y la respuesta es que Ángelo Sale mañana en acceso anticipado Entonces mañana jueves 29 de febrero Lo vamos a poder comprar en la tienda Con acceso anticipado Como digo, que si lo quieres conseguir Con créditos o de manera normal en el juego Lo podrás desbloquear el 7 de marzo Es decir, una semana después Porque ya sabéis que ahora los brawlers Salen con una semana de antelación Por si lo quieres comprar con el acceso anticipado Pero bueno, como digo El 7 de marzo Por si no te lo quieres comprar Lo podrás conseguir con créditos como siempre Y luego aparte el 7 de marzo También sale el nuevo pase de batalla O sea, salen un montón de cosas Lo aclaro por si acaso alguien se lo preguntaba Que dónde estaba el pase de batalla Que bueno, aún nos queda esperar una semanita Pero recordad que si vais a comprar El pase de batalla nuevo O también el acceso anticipado de Ángelo Podéis utilizar al final del todo El código Goday Que la tienda que se agradece un montón Así que de verdad Muchísimas gracias a todos Los que lo ponéis por la tienda Se agradece muchísimo Y luego también más cosas Que tenéis que saber De lo que han cambiado Es que ahora tenemos El camino de trofeos Ha aumentado hasta las 70.000 copas Porque antes eran las 50.000 Pero como veis Estoy ahora mismo en las 55.000 Y podemos llegar hasta el final Hasta las 70.000 En las 60.000 nos van a dar Un start drop legendario Y si sigo así hasta el final Llegaremos a la última marca Del pase de batalla actual En 70.000 copas Que bueno, esto dentro de años O a saber cuándo Lo volverán a aumentar incluso más Pero bueno, os lo digo Porque han aumentado el camino de trofeos Que está bastante guay eso al menos Y luego también algo importante Es que el competitivo Comenzará dentro de 4 días Por eso no se puede jugar todavía Y bueno, también como dato curioso Tendremos el desafío De Broderstats Champions Este fin de semana Pero bueno Lo que yo os quiero comentar Para que lo sepáis Porque mucha gente está rayada Por lo que está pasando Es que hay personas Que tienen por ejemplo Bronce 3 O a personas que son plata Oro, diamante O sea, aparece aquí Un rango del competitivo Pero no ha comenzado Y esto significa Por ejemplo, yo se supone Que he reclamado Ese start drop nuevo competitivo Todo esto es un error O sea, no os hagáis caso De lo que pone ahí Porque cuando comience el competitivo No voy a empezar por ejemplo Yo en bronce 3 Y otro empezará en plata Y otro en diamante Sino que dentro de 4 días Cuando comience el competitivo Se reseteará todo Y comenzaremos todo el mundo En bronce 1 Y esto nos lo aclara Frank El líder de Supercell Porque una persona que le preguntó Oye, yo empiezo en diamante ¿Por qué empiezo en diamante? Y Frank nos comenta Que es un bug visual Y nos dice aquí Que toda la información De Liga Estelar Se ha traspasado El nuevo competitivo Se ha rayado el juego Y nada Que es solamente un bug visual Así que no os preocupéis Que nadie va a empezar Más arriba que vosotros Sino que todos comenzaremos Desde el inicio Así que bueno Os lo comento Porque muchas personas Estabais perdidas con eso Y os lo aclaro aquí Y aún tenemos más cosas De la actualización Que son los bugs Que tenemos en los pins Porque esto O sea, vais a flipar Porque no sé por qué pasa esto Pero es gracioso, ¿eh? Porque atención Por ejemplo, este pin O sea, esto es una calavera Al revés O sea, ¿por qué? ¿Por qué se pone al revés? O sea, ¿cómo ocurre este bug De este pin? Míralo, que está al revés En la partida Pero espérate Porque ese no es el único Y es que si pulso Al de Mortis Mecha O sea, eh... Bueno, pues... Está guay el Mortis Mecha La verdad, muy buena la skin Pero el mejor sin duda Es el de Bonnie O sea, mirad esto ¿Qué es esto? Pero que haber ración Pero ¿Cómo se...? ¿Pero por qué ocurre esto? Es que de verdad No entiendo de todos los pins que hay Y por qué ocurre Que de repente Un pin de Bonnie Aparece así O sea, ¿qué tecla pulsan En Supercell el teclado sin querer? ¿Qué pasa? ¿Camina un gato por encima del teclado Lo aporrea Y sale esta verración o qué? Es maravilloso Pero bueno, como digo Hay pins también bugueados Que tampoco pasa nada Pero escúchame ¿Y si me lo compro? Gente, gente, gente Bromita, gente, gente Bromita Me acabo de comprar un pin Me acabo de comprar un pin De 750 gemas ¡Qué buen pin! ¡Buena compra! ¡Sí, señor! Esto sí es una buena forma De invertir tus blines La verdad que Muy contento con él la compra Que de hecho luego Lo puedo probar en partida Con mi Bonnie Rango 30 O espérate No, no, mejor dicho Mi Bonnie Marca 30 Supercell Supercell ¿Me podéis explicar Por qué ahora pone Marca 30 En vez de rango? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es oficial, gente Que ahora mismo No existen los rangos En Brawler Stars Lo han quitado O sea, esto es real Ya no existen los rangos 30 Ahora existen Las marcas 30 O sea, voy a subir un Brawler A marca 35 Pero tío Marca que rango Que igual soy yo El único que lo opina Pero ya no existe El rango 30 Ahora es marca 30 Voy a subir a Bonnie A marca 30 No sé qué opinaréis vosotros Ponedmelo por los comentarios Pero a mí la verdad Me gustaría que volviera El nombre de rango En vez del de marca Porque es que No quiero decir Que voy a subir un Brawler A marca 35 Porque me parece un poco raro Así que bueno Oficialmente ya no hay rangos En Brawler Stars Ahora tenemos marca 30 Que de hecho, espérate Porque voy a jugar Una partida con Bonnie Lo tengo en 200 copas Porque lo subí por un reto O sea, me refiero Por si alguien se lo estaba preguntando Esto lo hice porque sí Es el problema más raro Que tengo en mi cuenta Que lo vamos a probar En una partida Después de mucho tiempo Utilizando el pin bugueado Y también voy a reclamar esto Porque voy a hacer Una mini apertura en este vídeo Porque, a ver Tengo un montón de cosas aquí Como lo de Crow Mira esto que está guapo Tenemos también Ah bueno, espérate Tenemos aquí arriba también Que esto no sé qué es Son pins Oh, qué guapo Escúchame Me gusta esto de aquí Tenemos también otro spray De donación de Crow Meca Pero yo lo que quiero Es cambiarme el perfil Y me quiero poner la tarjeta guapo Con lo de Esto lo vamos a probar en partida 100% A ver cómo se ve Pero espérate Porque aún tengo que reclamar Estas cosas, eh Tengo lo de la fama Mira el icono de jugador Qué guapo Esto está muy guapo, eh El de Marte me flipa Os diría que el de Marte Es de mis favoritos, eh No es broma O sea, me flipa un montón Cómo se ve también en la partida Pero el de Saturno Bueno, es el que tengo Está guapo Nos lo vamos a colocar ahora En el perfil Como digo, para jugar una partida Con todo este cambio nuevo De los pins De los iconos de jugador Y de la fama que se ve detrás Madre mía Qué guapo, tío Las cositas nuevas Lo de la tierra Está guay, bien Pero creo que el que más me va a gustar Que me van a dar Es el de Saturno Bueno, este está guapo, eh También Pero el de Saturno es una locura El de Saturno El de Saturno El de Saturno Ah, vale Porque no tengo la fama Vale, 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 vale Que tengo que llegar a fama De Saturno 3 Es verdad, es verdad Pero bueno, gente Vamos a colocarnos esto Para jugar una sola partida Y ver cómo se ve en partida Utilizando el pin bugueado también Y mira, me coloco la tierra por aquí Y me voy a colocar en el segundo Me voy a colocar Saturno Mira, esto por aquí Ahí está Bueno, de hecho Es mucho Saturno Me voy a poner mejor este Esto de aquí Y de pin me voy a poner el de la luna Y yo creo que puede estar guapo Y míralo Lo tenemos por aquí Toda la fama de todos los diferentes Madre de Dios Gente, qué espectáculo Pero vamos a ver cómo se ve en partida Porque tengo curiosidad Pero bueno Vamos a ver cómo se ve en el perfil Mira qué guapo La fama de todo el mundo alrededor Tío, y yo tengo en el perfil La tierra, la luna Marte, Júpiter, Saturno, Urano Tenía como 30 planetas Madre de Dios Escúchame, escúchame, escúchame Chester, Chester A ver, a ver, te explico Me has quitado una caja Me has quitado una caja ¿Te crees que te vas a ir de rositas? Pero no va a ser el caso ¿Por qué no es el caso? Porque tengo el poder De este grandioso pin Que me he gastado 750 blines O sea, me arrepiento un poco, eh Que no, que es broma Es la mejor compra de mi vida, eh Súper orgulloso de gastarme este dinero Madre de Dios Madre de Dios Ey, ey, ey Calma, 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 eh No tengo todavía cubito Y diréis, buah, Godake Vas fatal en la partida Lo sé, hemos empezado horrible Pero es que mira Se remonta fácilmente Porque yo hago así, hago así Me llevo a esta señora Me llevo dos cubitos Y ahora sí, ahora sí Con el nivel del poder Del power de este pin Que es maravilloso, eh O sea, de verdad Súper contento con la compra La verdad, muy bien, Supercell Y te quiero una cosa Porque voy a... A ver, a ver Escúchame, escúchame Vamos por paso Voy a transformarme bien El Sprout este no llego a darle Pero ahora el Sprout me va a abrir las cajas ¿Me abres las cajas, Sprout? ¿Porfa? ¿Me las abres, porfa? ¿Sprout? ¿Sprout, ábreme las cajas? ¿Sprout? ¿Sprout, ábreme las cajas? Por favor Muchas gracias, Sprout Me voy Madre mía, tío Madre mía Me llevo esto Y tenemos seis, eh Tenemos seis Vale, cuidado Cuidado que no me dé Cuidado que no me dé Grey, grey para afuera Grey para afuera No, 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 chaval Esta partida hay que ganarla, eh El Sprout es muy pesado, tío Igual la pierdo, eh Que si no tengo la ulti aquí Voy un poco, un poco regulero No, 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 no Tú que me mata Por favor, señor Por favor, señor Aléjese un poquito, vale Tirito Se va Tiene que teletransportarse, eh Se tiene que teletransportar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por abajo, vale Hasta luego Qué buena, qué buena Me llevo esto Me llevo esto Tenemos la ulti Por favor Salta por él Voy a saltar a por él, yo creo Es que no quiero gastar la ulti realmente Porque me la quiero ahorrar Me la ahorro para el último Porque si no contra el Sprout Ya me dirá hasta a mí qué hago Vamos, Sprout, vamos, Sprout ¿Voy a por el Sprout? ¿Voy a por el Sprout o no? A ver si el Sprout se consigue Bueno, me cargo yo a este, eh Me lo cargo Se lo carga él Bueno, 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 bueno Hasta luego el Hank Me llevo esto Y Sprout está fuera Sprout, yo lo siento mucho Vas a tirar la ulti En cuanto tira la ulti yo, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Tira la ulti Tira la... ¿Sprout? ¿Qué haces, Sprout? ¿Sprout? Escúchame, voy a hacer... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Sprout! ¡Sprout! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer Qué triste ha sido esto, tío ¿Te lo has pasado bien? Sí, no sé, sí Y bueno, por lo menos ahora tenemos Stardrop Y vamos a ver qué nos sale Bueno, menuda maravilla Menuda maravilla Pero bueno, gente Yo dejo el vídeo por aquí Que os tenía que comentar un montón de cosas Por las dudas que tenéis vosotros con el juego De qué está pasando También os comento un poco los cambios que han metido Como los de las marcas y rangos Que me parece... A mí me parece horrible Veremos si Supercell lo acaba cambiando en un futuro Que yo de verdad espero que sí Pero bueno, nos toca esperar a que vuelva otra vez El evento de las hipercargas Y también mañana a Ángelo Con el acceso anticipado Para poder comprar el Brawler Ya sabéis, código Godix agradece mucho Pero bueno, yo dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!